Esa es una decisión que la tenemos que tomar junto con el equipo de trabajo de Salvador Narrala, pero pudiera ser posiblemente a mediados de octubre. ¿Esperan? ¿Esperan que los inscriban de este nuevo consejo? Nosotros estamos presentando los requisitos de acuerdo a ley, pero nosotros también estamos claros que no hay un estado de derecho donde se respeta la ley por sí misma, sino que tiene que haber un beneplácito. Así que hay escenarios donde conviene que inscriban al partido, que lo harían sin ningún problema, y hay otro en que conviene que no inscriban al partido y le pondrían todo tipo de trámites, de problemas. Nosotros estamos preparándonos para los dos escenarios, o sea que en los dos escenarios nuestra posición continúa firme por rescatar nuestra democracia y nuestro estado de derecho.